Nosotros tenemos un segmento que se llama Oye lo que me pasó, donde tú puedes escribir casos que te han pasado en tu vida para ver lo que nosotros opinamos y lo decimos al aire. Entonces, oigan este. Oigan lo que me pasó. Tengo cinco años, felizmente casada. Le llevo unos dos años a mi esposo, por lo que sus amistades son más jóvenes y muchos están en la etapa de casarse ahora. Un buen amigo de él se va a casar y hará su despedida en Colombia. Yo no estoy de acuerdo con ese viaje porque Colombia, más despedida de soltero, es igual a cuernos. Confío en él, pero no en el ambiente en el que estará. Le he dado a entender que no me molesta el viaje, pero no le he dicho un no definitivo. ¿Está egoísta de mi parte? ¡Egoísta! Deje lo que se vaya para Colombia y goce. El que te va a pegar los cuernos te lo va a pegar en Colombia a las ocho de la mañana acabado de llegar al trabajo y a las diez de la noche, un lunes, acotarlo de ti, se va a parar y tú no te vas a dar cuenta. Y en el parqueo del edificio también, como dice Chepa. Y en tu casa. Atención, chicas. Váyase para Colombia. Si su futuro esposo dice que se va de despedida de soltero para Las Vegas. Con sus amigos. O para Colombia, es acuerial que va. ¿Y cómo que en Las Vegas? En Las Vegas, también en Las Vegas se ve. Colombia, el ejemplo es Colombia. Y también en Las Vegas se usa mucho también. Es acuerial que va. Ok, pero espérate, tú no te quillas y vas de qué pasa, Juan Dolio. Es que... ¡Es lo mismo! Es que es diferente, porque Juan Dolio no es Colombia. En Juan Dolio no se cuerea. Claro. Ridículo. Oye. ¿Tú sabes de dónde yo me quillaría? Si no me traen Arequipe de Colombia. Ay, coño, mira, terminamos. Vete de la casa. Mira, oye lo que pasa, Mario. Yo estoy llamando y me dio llamada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Yo? Sí. ¿Yolanda? Ya el otro día estaba sentado en el inodoro y yo llama, 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 llama. Todo es para joder, me tumbaba la llamada cada vez. Qué pique me daba eso. Yo no jodo. No, se no jodan. Hacia Dios. Hacia Dios. Miren, señores. Vamos a ayudar a esa oyente. Ok, vamos. Mi amor, mira. Dile. Colombia es muy fuerte. Ay. Es muy fuerte. Hay que ver a qué tal de llamada también. Exactamente. Él. Ella no. Ella no va. Y lamentablemente, lamentablemente, el Cuba, el Cuba de ahora es Colombia. Antes, cuando tú decías voy para Cuba, era decir, tú ibas a cuerear para Cuba. A party. De party, claro. De party. Ahora es, voy a Colombia y es a eso que se va. Ok. No estoy relajando, men. No, yo tampoco estoy relajando. No estoy relajando. Aquí no te pegan cuernos. En Colombia sí. No, aquí no. No, aquí no. Claro que sí. Aquí no. Claro que te lo pegan los cuernos. Pero, lamentablemente, el sinónimo es fuera. Las Vegas, Colombia, principalmente Medellín, más que Bogotá. Lo digo la franca. Yo fui a Colombia una despedida de soltera y la pasamos súper bien. ¿Y nadie pegó cuernos? Porque eran chicas y de seguro dos amigos gays. O sea, las mujeres no pegan cuernos. Las mujeres pegan cuernos. ¿Y entonces? Pero no son tan propensas para eso. No crees. Yo defiendo a la mujer. Ok. O sea, las mujeres sí se pueden ir a despedida de soltera, pero los hombres no. Exacto. Men. Exacto. ¿Qué es una despedida de soltero? Vamos a analizarlo. Vamos, vamos, vamos. Una despedida de soltero no necesariamente significa que tú vas a tener sexo con otra persona. Aquí es tener sexo. Oye, es verdad. Aquí es tener sexo. Ah, pero mira, me estoy enterando ahora. Acuérdate que el lechugue es de los 70. No, señores. Darlene, ayúdeme porque yo estoy solo en este maldito programa o no. Darlene está orando por María y por mí. Darlene, Darlene está reposando. Porque oye lo que... Me voy a enojar de verdad y es peor, loco. O sea. El personaje es heavy, pero nos hace de verdad... No te lo cojas personal. No, porque oye lo que pasa. Una despedida de soltero es un encuentro entre amigos del mismo sexo. Ahora la hacen compartida. Yo fui una despedida de soltero compartida. Ay. La gente está loco. Loco. Y se pegaban cuernos entre ustedes. No. Y se pegaban cuernos entre ustedes. No. Y se... Hacían swapping. Eran los amigos de ella y los amigos de él. Y nosotros... Y conmigo fuimos a conversar. Aburrísimo está eso. No, porque... Debieron irse para Colombia. Exacto. Una vez pensé... Chefa, no aúpes lo malo. Pero es que eso no es malo. Es malo. Claro que no. Sí, porque... Yo me fui para una despedida de soltero. Una barça de mujeres para Colombia. Y todo estuvo excelente. Fuimos a brunch. Fuimos a un cafecito que se llamaba 440. Fuimos a cena italiano. Está lindo. Fuimos y conocimos la Catedral de Sal. Lindo. Fuimos y conocimos el Cerro Montserrate. Comimos Arequipe. Comimos Oblea. Todo. ¿Y cuerean? No. Ok. Pero ustedes las mujeres no hacen eso. ¿Las mujeres no cuerean? No. ¿Las mujeres no pegan cuernos? No. Ah, coño. Ah, ok. El hombre cuando viaja entre amigos de confianza, van a eso. ¡Atención! Todas las mujeres que tienen marido que trabajan en el interior o en el exterior, le están pegando a los cuernos. Obligatoriamente. Entre bomberos no nos podemos pisar la manguera, pero lamentablemente, tengo que decir la verdad. Sí. O sea, cuida, señores. O sea, que no. Le tengo pena. Le tengo pena a las mujeres que tienen un esposo que viaja por trabajo. Automáticamente usted coge un avión y deja pegar cuernos. Déjame... No, porque no trabaja. Eso lo dijiste tú. Cuando yo lo dije. Eso lo dijiste tú. Te pegas soltero. Eso lo dijiste tú. No, yo no lo dije. Los que trabajan aquí no pegan cuernos, pero los que se van fuera a trabajar pegan cuernos. Aquí dice este. Buenos días, equipo. Buenos días. Hola. Miren, yo entiendo que si su pareja, usted le tiene confianza, él puede ir. Ahora bien, si usted sabe que él de vez en cuando ha dado su pisado en falso, si usted lo deja ahí, usted sabe que él lo perdió. Pero es que si él de vez en cuando ha dado su pisado en falso, que le hace salir de esa vaina, porque se vaya o no de viaje, lo va a seguir dando el palo. Entonces, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Se seguirá tropezando sin querer. Mira, María Bollero. Él no se ha tropezado en Colombia. Se sigue ahí soñando, María Bollero, te dicen. Sí. Oye, cuando los hombres le dicen, vengase, papacito, vengase, vengase para acá, tú sabes lo que va a pasar, tú sabes lo que va a pasar. Así que María, deja de soñar, aterriza. Es verdad, María, eso que va. Señores, pero las mujeres sí son, ustedes tienen cero autocontroles. Mira, aquí dicen, Gelson Matos me dice, lechuga, maldito, te voy a caer a pedradas cuando te vea, cuando me crucen por el frente. Mi mujer está escuchando el programa y yo tengo una despedida de soltero en Colombia. Ay, tú sabes, exacto, gracias. Aquí. Gracias a Dios que entre bomberos no se pisan la manguera. Gracias a Dios. Diablo, lechuga, tú eres un criminal. No. Bueno, por favor, Carlos Ramírez, dime, hermano. Y la mujer haciendo brunch. No, hombre, no. Móchele su viaje a Colombia, no va pa' parte. ¿Qué fue lo que dijo este? Que se quede aquí. Bueno, mi linda, mira. Ferro. Mi familia es de Colombia. Yo tengo 25 años viajando a Colombia, todos los años. Y allá está la que venden X-Miles en las semáforas, la que venden los celulares. Yo prepago de esa mañana. ¿Cómo se habla ahí? Y más cuando veo un extranjero, esto es por todos lados. Aunque tú no quieras, óyeme, ahí se va. ¿Dónde está? Luqui Duarte, dime. Colombia, Punta Cana, Bávaro, Boca Chica, Juan Dolio, es igual. Se van a contratar 15 mujeres para que estén desnudas en la fiesta. ¿Eso es lo que ustedes hacen? Yo no hago eso. Están viendo mucha peli. A ver, tú no lo haces, Lecho. Yo no hago eso. ¿Qué es el tío que entre bomberos no se pisa la manguera? ¿Qué es el tío que entre bomberos no se pisa la manguera? Lecho, tú no pisa la manguera, ¿no? Tú cierra la llave para ver al otro bombero quemándose. Sí, mi hermano. Graciado. No, pero es que no me están entendiendo, no me están entendiendo. Ahora mismo hay un circuito que en vez de hacer despedida de solteros aquí, para no llamar la atención, se van fuera. Ok. Entonces, ¿y es a eso que van? Dieron un amigo que le dijeron todo el grande. Sí. Ay, es verdad. Mira, dile eso. Es verdad. A la chica que escribió. Y él escucha este programa. Yo le oí el programa. ¿Y a cómo fue que le dijeron? Tú eres grande. Así mismo le dijeron. Pregunta si fue. No. En su casa, así mismo grande, fregándota. ¿Y a qué fueron ellas? ¿Qué desagradable? ¿A qué fue ese grupo? No, yo no sé. Fue a destruirse, para ese viaje. No sabemos. Pero qué desagradable está eso, porque, concholes. ¿Qué, María? Que, señores, la gente no siempre sale a hacer lo mal hecho. Eso no es obligado. Tú también puedes ir con un grupo a pasarla bien a un sitio. Demos que un violín. Hay un violín por ahí. No es un violín. Es que tú vives como asustado, como a la defensiva, como que te van a pegar los cuernos, como que nadie me la baile. No, no puedes ir para la pedida. Te quedas aquí, porque como que aquí no pegan cuernos. Todo el mundo conoce su pareja. Y eso va a ser un lío de carácter. No, María, aquí no hay carne. Ah, porque el que pega los cuernos no es fuera, nada más que lo pega. Entonces, ¿qué es lo que usted me está hablando? Lo que pasa es que cuando tú vayas es diferente, es bonito. Vamos al diablo. Es otro aire. Aquí dice, Rosely dice, María, estoy contigo. Estás lúcida hoy. Gracias. Y dice este, lechuga, tú lo que estás de picao, porque no te han invitado a la depender. Invéntate una. Me han invitado a muchas despedidas de soltero, fuera, y yo no voy. Y tú dices, no, porque desde que me monto en un avión, pierdo el autocontrol. Lechuga, Medellín, saliendo de Punta Cana, directo. Pa, pipu, pe, pipa. Y dice, estoy en Punta Cana, mi amor. Mentira, estoy en Medellín. Te bailo. Y me lo escribe una persona que sabe de eso, porque organiza despedidas de soltero. No, yo me imagino que pasa de todo, claro. Así que hacen, se van pa, 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 pa. Así que hacen. Mi amor, nuestra despedida va a ser en Talla Blanca. Y se montan en un avión, pagan Medellín, dos días, hui, hui, hua, hui, hua, avería, y vuelven. Mira, tú eres grande, me gusta. Es como, elige, haz lo que tú quieras. ¿Y aquí? Yo estoy con María. El que va a ser infiel, hasta con la vecina o el vecino. Y el que va a ser fiel, salta en la China. Eso no tiene que ver lugar, sitio. Eso tiene que ver con las personas, con los principios. Gracias. Con el cariño. Con todo. Sí, y mal. Exactamente. Este dice, promueve. Ya, en serio, ya en serio. Estoy de acuerdo con las chicas. O sea, el que lo va a hacer, lo va a hacer como quiera. Ahora tú eres el que sabe. Si te quieres jugar a la faja. O hace como el amigo de ustedes y le dice, dale, León, vete. A ver si es verdad, tú sabes. Pero cada quien sabe a quién se lo hace. Porque realmente no todo el mundo anda. A mí mismo me están poniendo despedida de solteros. Yo no voy a estar inventando, es que en Colombia. No quiero yo que se me pegue una vaina aquí. Voy a ir tan lejos a coger algo. No, eso es. Anda uno moca aquí. Mi mujer es mi eterna despedida de solteros. Me gustó el tema grande, ¿sabes? Porque si tú te quedas, tú ibas a hacer una cosa mal. Si tú te vas a apoyar, tú sabías que tú no ibas a hacer nada. Exacto. Ah, psicología, mi gente. Sí. Psicología. Buen día. Mire, yo no digo que el que vaya para Colombia es a eso. No lo digo. Y sí, hay que tenerle confianza a su pareja. Pero yo tengo un compañero de gimnasio que él andaba para Colombia de trabajo. Y él llegó haciéndolo cuento de lo que pagó por unas pieles por allá. Ay, Dios mío. Pero eso es un problema de él que decidió hacer eso. Imagínate una despedida de solteros. Porque no fue sin él dase cuenta que le salieron los cuartos del bolsillo. Es que te llevan a eso, María. Pero es que entonces el que tiene problema eres tú. No. Porque te pueden llevar a eso hasta aquí. No. Estando aquí. Claro que sí. No, eso es mentira. No. ¿Quién te lleva a eso? No. Junior. Lechuga era mi ídolo hasta hoy. Se me salió del corazón yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te estás dando los queú, tú. No, no estoy dando los queú, no. Es la verdad. María, diez hombres van ahí a su brunch en la mañana. No. No. Fue esa gente más barato conseguirse tres mujeres y meterle en una vida privada. ¿Qué hice para el peñol, para Guatapé? O sea, a eso es que van. Las mujeres somos brunch, comer, beber, guay, guay, guay. Los hombres no van a eso, a mirarse la cara y a beberse una margarita. Por favor. Es que tristes los hombres. No, que triste la gente que vive con ese miedo en la cabeza. No es miedo. Sí, es como que ustedes viven en para, como paranoico. Bueno, Lechuga, me cancelaron el viaje. En febrero del año pasado fui con unas amigas del colegio y un compadre mío. Fuimos por ocho días y volví a modique ahora, pero veo que me quedé. Ya veo que me quedé. O sea, ahora yo soy el culpable. Sí, profesor. Cuando los hombres piensan, piensan con el de abajo. Sí. Eso es así. Los que van para Colombia, los que van para Colombia, ya pegan cuernos. Y cuénteme, papacito, ¿y usted qué hace acá? Pegando cuernos, ando. Estoy contigo, mami. Buen día, buen día, buen día. Bueno, yo estoy de acuerdo por un lado con María, porque realmente el que lo va a hacer, lo hace donde quiera, ahora bien, María, vamos a estar claros. Lechuga también tiene una parte de razón, porque vamos a estar claros con algo. Tú vas a estar en un lugar con unos panas que, según lo que el chef leyó, todavía no han entrado a casarse, son solteros, son jóvenes, son muchachos jóvenes, a lo mejor. Está con unos panas en un ambiente en el que es fácil conseguir mujeres y eso, en un ambiente en el que se supone que se va a fiestar y juidero y vaina, pues no es que, dime, o sea, puede ser que el pana puede ser más fiel, pero puede meter su pata. El que pega cuernos lo hace porque le da la gana. María, no es miedo ni paranoia, es el realista. Tú puedes confiar en la persona con todo el corazón, pero te puedes poner una venda en los... Pero tampoco te puedes poner una venda en los ojos. Está bien, pues quítesela y como quiera le van a pegar los cuernos aquí. Última. ¡Ay, la borraste! ¡Ibas para Colombia, pega el cuerno! ¡Oh, yeah!